Les venimos a presentar el proyecto en líneas generales de ampliación presupuestaria para terminar el año, ya que estamos en niveles ya límites para terminar el año, por lo tanto, nada, les venimos a mostrar cuáles son los ingresos, basados en qué tenemos ingresos y en líneas generales cuáles van a ser los gastos. Así que ahora tuvimos una primera reunión y el martes vamos a meter el expediente por mesa de entradas para que vean el detalle y todos los trabajos que estamos realizando. Se recaudó más de lo previsto que se iba a recaudar allá por octubre del año pasado, entonces eso sí hace y también se está gastando más de lo previsto, principalmente por un nivel inflacionario, estamos hablando de un 25% en diciembre, un 20% en enero y así, como todos ya sabemos, así que eso hace que ingrese más plata, y a su vez se tenga que gastar más. Y nos viene perfecto porque nosotros a la hora de firmar el convenio con el transporte del 22, utilizamos parte de la recaudación que usamos para el corriente, para ello, presupuestariamente sobre todo, financieramente ya abonamos dos cuotas, entonces nos aliviana en lo presupuestario esos fondos recibidos. El incremento tiene que ver con pagar deudas porque se fue aplicando, dependiendo del estado del expediente de la gestión anterior, es como se aplica a este presupuesto, o sea, todo lo que se pagó este año se tuvo que reimputar presupuestariamente, entonces es parte, o sea, no es puntualmente ahora de la deuda anterior, pero sí ha traído arrastre de todo, de hecho, todo lo que es la reparación de las calles es heredado de la gestión anterior y que nunca se repararon, entonces la aplicación de gran parte de presupuestaria sobre esa reparación de calzada afecta al presupuesto. Estamos al día, puntualmente el convenio que hace muchos años se tiene con lo que es aporte a la contribución a la Segura Social, que hay que pagar a ceros, ceros los descuentos de la coparticipación, entonces sí o sí lo tiene. Por otro lado, si nos pusimos al día, porque había unos dos o tres meses de atraso en el pago del ART, que es significativo, entonces eso ya lo tenemos al día, lo mismo que los aportes a los sindicatos, las horas extras, bueno, un montón de ítems que tienen vinculados a los salarios que se pusieron al día, estamos al día.